Los propietarios de alquileres a corto plazo continuarán con el proceso para obtener una licencia y todos los que solicitaron fueron seleccionados, mi gente. Que haya sido seleccionado en esa lotería tampoco te garantiza que tú puedas ser aprobado para rentar a corto plazo. El Código del Condado de Clar impide que los alquileres a corto plazo operen a una distancia de mil pies entre una y la otra. Así que usted haya sido seleccionado en esta lotería, le van a estar dando un número de esos 1.306. Usted hizo el número 2, pero el número 1 está a mil pies de su casa. Usted queda descalificado, le van a dar una multa de mil dólares por noche y puede llegar hasta tener cárcel. Una multa como de 37 mil dólares y otra como de 51 mil dólares a diferentes personas. Hola mi gente, Foxfire Local Las Vegas dio un reportaje el día 29 de marzo cuando fue que aceptaron la lotería de Clark County no incorporado. Donde dijeron que todas las personas que aplicaron para rentar a corto plazo en Airbnb o VRBO fueron aceptados. Mejor les leo que es lo que dice esta noticia. Todavía también estamos esperando la demanda que hizo la asociación de renta a corto plazo aquí de Las Vegas. Diciendo que es inconstitucional toda esta ley de la lotería. Porque aparte de que no todo el mundo va a aprobar porque es mediante una lotería. Que haya sido seleccionado en esa lotería tampoco te garantiza que tú puedas ser aprobado para rentar a corto plazo. ¿De cómo? Bueno, déjame y te enseño mi computadora para que veas qué dice esta noticia de Foxfire Local Las Vegas. Dice, el condado de Clark realiza una lotería de alquiler a corto plazo y agrega una línea directa. Es decir, ahora tú si tienes alguna pregunta pues ahora te voy a enseñar al final de este video donde puedes comunicarte con ellos para que sepas qué es lo que tienes que hacer. Como le digo, el condado de Clark realizó su lotería para que los propietarios de alquiler a corto plazo continuaran con el proceso para obtener una licencia y todos los que solicitaron fueron seleccionados. Así que si usted explicó, felicidades porque el primer paso que tenía que hacer se hizo. El condado también agregó a una línea directa comercial para que todos los solicitantes obtengan respuesta a sus preguntas sobre licencias comerciales. Todo lo que usted quiera saber ahí. De más de 10.000 alquileres ilegales en Nevada, 1.306 propietarios presentaron una solicitud previa para que su nombre ingresara en una lotería. Dijeron funcionarios del condado Clark. En el soltero en vivo fueron seleccionados 1.306 propietarios. El orden es importante según la Asociación de Alquileres a Corto Plazo de Gran Las Vegas. El número que recibe indica su turno para que le revisen su solicitud. El código del condado de Clark impide que los alquileres a corto plazo operen a una distancia de 1.000 pies entre una y la otra. Si hay otro dentro de los 1.000 pies que se aprueben primero que usted, un portavoz dijo que las solicitudes adicionales pueden ser descalificadas. Es lo que le estaba diciendo. Ah, si usted haya sido seleccionado en esta lotería el día 29 de marzo, le van a estar dando un número de esos 1.306. Vamos a decir que usted hizo el número 2, pero el número 1 está a 1.000 pies de su casa. Usted queda descalificado porque tiene que cumplirse todos los requisitos. Requisito número 1, no puede pasarse del 1% de las viviendas que hay en Calcán y no en Comporado. Número 2, no puede haber una separación de menos de 1.000 pies entre una casa y la otra. Está difícil ser calificado y todavía no acabáis. Dice esta persona. Me siento bastante bien con el número 279. Es muy posible que ni siquiera llegue al proceso de inspección si hay un alquiler a corto plazo a menos de 1.000 pies de mí. Dijo una propietaria Melissa Cassidy quien vio el proceso en vivo en YouTube. El condado de Clar emitió la siguiente declaración. Se ingresaron 1.306 presolicitudes en el generador de números aleatorios y se emitió en la orden de prioridad para su consideración. Luego, nuestro personal de sistemas de información geográfica revisará las solicitudes previas para determinar si cumplen con los criterios para pasar a la siguiente etapa del proceso de solicitud. Por ejemplo, se valorará según la jurisdicción la distancia de separación de los hoteles turísticos y para garantizar que no se supere el 1% de las viviendas disponibles por municipio. No sé si a lo que le llaman municipio será aclarcado y no en Comporado. Creo que sí. No sé si usted sabe. Póngamelo en los comentarios aquí abajo. Si a usted le llegó la aprobación, póngamelo abajo para ver qué número usted... Digo, porque yo voy a estar haciendo más videos sobre esto. Todas las personas que están interesadas en este tema, pues vamos a estar todos informados. Yo hablé sobre este tema en TikTok. Si no me han visto en TikTok, este tema del Airbnb se hizo un poco viral y llegaron a 80.000 o 90.000 vistas en TikTok. Dice la tercera. Una vez que se completa este paso, se notificará a los presolicitantes si puede avanzar en el proceso de solicitud. Aquellos a quienes se les notifique que calificaron para presentar una solicitud y orden para continuar con el proceso, tendrán 30 días para presentar su solicitud completa. Es decir, que si usted queda seleccionado, tienes 30 días para hacer todo el tipo de inspección y toda la cosa que ellos te están requiriendo. Que no es solamente gastar dinero aplicando, haciendo tus entidades, pagar licencias y toda la cosa. Sino que después que aplica, tienes que ir a un sorteo. Después que paga el sorteo, tienes que esperar a que nadie de los que aplicó estén al rango de mil pies de ti y que tú no estés cerca tampoco de los hoteles. Y bueno, vamos a ver qué más dice por aquí. La Asociación de Alquiler a Corto Plazo de Gran Las Vegas está procediendo con su demanda contra el Condado Clark County, presentando su apelación ante la Corte Suprema de Nevala. Un tribunal permitió que el Condado de Clark continuara con su proceso de concesión de licencias, con algunas reglas modificadas. El grupo está pidiendo una audiencia acelerada. El Condado de Clark dijo que iban a emitir 2.800 licencias. Eso desanimó a mucha gente a postularse, dijo Jackie Flores de la Asociación de Renta a Corto Plazo de Las Vegas. Casi dice en Foxfire que gastará 1.500 en tarifas antes de operar su alquiler a Corto Plazo y explica sus opiniones sobre por qué muchos otros no se postularon. Porque me imagino que le cueste bastante hacer todas las legalizaciones que hay que hacer y todavía no tienes nada ni seguro. Y entonces, en otro lado, lo que va a pasar es que le está diciendo al Condado, Hey, yo quiero rentar y posiblemente todas esas personas que quieran rentar y están haciendo otro proceso, puede darle como un indicio a Clark County que tú puedas haber estado rentando ilegalmente. Porque ellos saben que hay alrededor de 10.000 casas que se están rentando ilegalmente. Y de todas esas 10.000, solamente 1.306 aplicaron a esta licencia. Esto, mi gente, es como tirar los dados en la mesa del casino y ver qué es lo que va a pasar. Yo, en lo personal, apliqué algunas de mis propiedades a ver si tomaba la licencia. Yo les voy a estar diciendo qué es lo que me pasó a mí, qué es el próximo paso que tengo que hacer. Por ahora te puedo decir que las tengo rentadas a más de 31 días, que es completamente legal. Y ni Clark County, ni la policía, ni el bombero me va a poder hacer nada. Porque lo que no es no permitido por el Clark County es rentarla a corto plazo, lo que quiere decir que es menos de 31 días. Así que si yo rento más de 31 días, mi gente, ellos no pueden hacer absolutamente nada. Así sea en Airbnb, en VRBO o cualquier plataforma que yo quiera rentarla. Seguimos. Fox 5 le contó cómo la policía metropolitana estaba haciendo cumplir las ordenanzas del código con alquileres ilegales a corto plazo. Esa es otra noticia que salió hace poco. Policías tocando en las puertas solamente para ver cómo iba todo. ¿Te imaginas tú que tú tengas rentada la casa a personas y que la policía esté ahí? Eso es inconstitucional. ¿Te imaginas tú que la policía de Clark County vaya al hotel Cisar Pala y que empiece a tocar habitación por habitación a ver si no están haciendo fiestas y todo está bien? Eso, mi gente, que no me joda a nadie. Lo que se está murmurando es que los hoteles son los que están haciendo la guerra. Están pagándole al gobierno para que pongan estas restricciones bien difíciles, para que nadie pueda aprobar, para que un buchito pueda hacerlo y que no sea esto competencia a los hoteles. Que son los que reportan bastantes taxes en el estado de Nevada y que sí es verdad, pero quieren que sean ellos el monopolio y que nadie más le haga la competencia. Eso, mi gente, no está bien. Seguimos. El condado de Clark emitió detalles sobre la línea telefónica de licencia comercial. Se requiere una licencia para que todos los propietarios de alquiler a corto plazo. El departamento de licencias comerciales del condado de Clark lanzó hoy una línea telefónica de servicios a clientes dedicada. Las llamadas a esa línea van directamente a un miembro del personal de licencia comercial. Anteriormente las llamadas se enrutaban a un marque 1. Si quiere hablar con el que sea marque 2. Bueno, eso que ustedes saben que pone impaciente a cualquier otra gente y eso es lo que llaman acá un árbol telefónico como opciones. Los funcionarios esperan que el cambio mejore la experiencia de servicio al cliente. La línea es 702-455-4340. Será atendida por el personal durante el horario de oficina de 7 y 30 de la mañana a 5 y 30 pm horario pacífico de lunes a jueves. Un correo de voz está disponible si usted llama fuera del horario de atención y día festivo para devolver la llamada al día siguiente que sea hábil. La adición de una línea de servicio al cliente dedicada a ayudar a los electores a obtener respuestas a sus preguntas de manera rápida y conveniente. Además, los clientes pueden enviar un correo electrónico al departamento chap arroba Clark County nv.gov. Ahora sí, mi gente, yo quiero que usted me ponga en los comentarios qué usted cree esta maniobra del Clark County y su inconstitucional manejo con todas las cosas estas que está haciendo con las personas que quieren rentar a corto plazo. He oído que muchos estados también están haciendo cosas muy parecidas como, por ejemplo, en California. Hay lugares donde también están haciendo lo mismo, un sorteo, están poniendo las cosas bien difícil para que la gente puedan rentar. Sin embargo, hay otros lugares en Florida que he escuchado que son un poco más fáciles, pero en otras no. Yo quiero que usted me diga y me ponga aquí en este video de donde quiera que usted sea. Cuando hice mi TikTok que se hizo viral, me di cuenta que esto no era solamente en Nevada. Esto es algo que está siendo analizado, creo que a nivel de todo el país, porque yo creo que lo que están buscando es que haya un poco más de orden. Es que en realidad la renta a corto plazo, mi gente, eso da bastante dinero. Si esto se hace así como que popular, esto lo que va a hacer es disparar los precios de las casas, porque eso ya fue lo que pasó hace un tiempo atrás. Lo que ahora se están poniendo leyes vigentes donde están poniendo hasta mil dólares de multa. Si sorprenden a una persona rentando a corto plazo, es decir, menos de 31 días. Esto, mi gente, vi algunas multas que me mandaron de amistades que tengo, que uno de sus clientes le mandó una multa como de 37 mil dólares y otra como de 51 mil dólares a diferentes personas. Porque lo que hacen es, hacen una demanda a Airbnb una vez que tienen sospecha de que tú estás, vamos a decir que el vecino, tú le caes mal al vecino, te demanda. Entonces, Clark County va, te sorprende rentando ilegal, porque ellos van, te tocan en la puerta. Si la persona, el inquilino que tienes ahí le dice, sí, yo estoy rentando por Airbnb, entonces lo que pasa es que ellos van a hacer una supina al Airbnb. Y Airbnb está obligado a darle toda tu información. Desde junio del 2022, que hicieron esta ley oficial, ellos van a buscar cuántas veces usted ha rentado su casa en Airbnb a corto plazo, le van a dar una multa de mil dólares por noche y puede llegar hasta tener cárcel. Esto es como no pinta bien. Por lo general, cada vez que usted vaya a comprar una casa que vaya a ser para rentarla en Airbnb, les consejo que hagan los números de forma tal que su pago mensual le quede, de forma a que usted pueda rentarla a largo plazo. Porque la verdad es que sí se gana bastante dinero rentando las casas a corto plazo en Airbnb y en VRBO, pero este litigio que hay con la ciudad, con el Clark County y con las licencias que usted tiene que pagar. Yo la verdad, esto no lo entiendo mucho, porque una de las cosas que me siento orgulloso de vivir en los Estados Unidos es que usted, si quiere hacer un negocio, lo que tiene que hacer es pagar la licencia y seguir unas órdenes que te pida el condado o el estado. Pero no sé por qué la razón exacta que ellos están tomando y no darte estos permisos, porque en realidad si nosotros rentamos las casas en Airbnb y en VRBO, ellos van a estar pagándole porque no es gratis. Mi gente, vas a tener que pagarle como el 13 por ciento de tus ganancias al Clark County, donde ellos se van a ver beneficiados. Es decir, de los 10 mil que hay ahora ilegal, ellos no están ganando ningún dinero. Por eso es que empiezan con esto de la legalización, pero al parecer por varios factores es que no están haciendo que más gente pueda rentar su casa. Pero mi gente, esto es como todo. Yo creo que en Estados Unidos hay mucha gente inteligente y si quieren realmente poner regulaciones, poner un número de teléfono. Oye, esta casa se renta en Airbnb. Si hay algún problema, llamar al dueño, llamar a Airbnb y bueno, que la policía pueda ir en un momento. Son cosas que se puedan legalizar porque es lo mismo que pasa en los hoteles. Yo trabajé en un hotel y una vez hubo hasta tiroteo en ese hotel y nunca salió en la prensa porque eso es malo para la publicidad que toma Las Vegas. Lo que yo sí creo es que están tomando esto como a ellos le está dando el mejor deseo. Deberían darle el chance a las personas que por lo menos tienen su casa, viven en Las Vegas y quieren rentar al menos una casa. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy su real estate hispano e ingeniero aquí en Las Vegas. Y gracias a todas estas personas que nos están siguiendo, se están suscribiendo, estamos en el top 1% de los realtos aquí en Las Vegas, Nevada. Así que si usted está queriendo comprar y no solamente aquí en Nevada, sino en otro estado, podemos referirle a otros realtos en otro estado. Y bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en otro video de lunes a viernes a las 12 del día. Si usted va a llamar a mi oficina, dejo el número por acá en pantalla. La consulta es completamente gratis y bueno, uno de mi equipo le va a estar hablando y si está interesado en comprar, vender una casa o cualquiera de estos temas, le van a poder asistir. Si es sobre el tema de Airbnb, pues va a tener que esperar a estos videos porque les voy a ir actualizando cualquier cosa que sepa mediante estos videos que hago de lunes a viernes. Eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.